Seguir bailando, es el Jani Jr. ¡Bailar! ¡Y es el Jani Jr. ¡Bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Bailar! ¡Hey! ¡Bailar! Seguir bailando, Fazzone de Mosa! ¡Va a ser cariño, papá! ¡Rra! Miente bonita de Tantayuca ¡Verdadios, saludos! ¡Eso! ¡Mueva! ¡Ay! ¡Miere bueno! ¡Sí, sí! ¡Ey! 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 ¡Claro que sí! Señoras y señores ¡Arrece! ¡Por eso viene con más amor! ¡Venga, chiquillos! ¡Venga, chiquillos! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Venga, chiquillos! ¡Venga, chiquillos! ¡Venga, chiquillos! ¡Venga, chiquillos! ¡Listo, bonito saborcito! ¡Venga, chiquillos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!